Ahí va. De cómo una lata de aluminio convertida en una guitarra o un tenedor utilizado como el cordal de un violín pueden cambiar la historia de un pequeño que no aspiraba a nada, trata el documental Landfill Harmonic. La historia de la Orquesta de Reciclados de la Cateura de Paraguay ha dado la vuelta al mundo desde hace tiempo, pero apenas en el pasado mes de marzo se estrenó en Estados Unidos el filme creado por el equipo del sonorense Rodolfo Madero, que da testimonio de los últimos años del singular grupo. Trozos de madera, botes vacíos, tapaderas de botellas, monedas sin ningún valor son algunos de los materiales que se encontraban en el basurero y que Fabio Chávez, un ingeniero ambiental interesado en enseñar música a los niños de la comunidad, empezó a convertir en instrumentos. Es así como nace la Orquesta de Reciclados, conformada en sus inicios por niños que hoy ya son jóvenes, con sus propios sueños por cumplir y que gracias a la música podrán romper con el precepto al que en apariencia estaban destinados, ser recicladores de basura como sus padres. Para Rodolfo Madero, productor ejecutivo de la cinta, esta es la oportunidad de mostrar cómo a veces solo basta con enseñar a las personas que existe otro mundo más allá del que conocen para cambiar su percepción de la vida. Para promover el proyecto que estamos haciendo e incluso generar interés y ver cómo lo recibe a la gente. Y para nuestra sorpresa el video se va a viral, un video de tres minutos que lo pusimos en YouTube y se volvió loca la gente y en tres meses, cuatro meses, más de 12 millones de personas ya lo habían visto. Y es que en la preproducción del proyecto, en el año 2009, los protagonistas de la historia jamás respondían qué querían ser de grandes, compartió Madero, pues solo podían aspirar a repetir lo que veían en su entorno familiar. Yo estuve varias veces allá y vuelves con el corazón partido porque ves a estos niños talentosos y con ganas de aprender y llegan a su casa y la casa pues es un drama familiar, a veces no es el papá o el papá es drogadicto, es borracho o son niños abandonados muchas veces. Pero es un proceso, un proceso que sí les está cambiando la vida, ya hay muchas cosas que ellos están recibiendo a partir de que la orquesta ya es reconocida, no es que ganen mucho dinero pero ya les pagan sus conciertitos y todo eso. Entonces sí ha habido mucho, en ese sentido sí ha habido mucho cambio para ellos. Mucho cambio. Pero más que hablar de los niños, Landfill Harmonic intenta retratar al ingeniero ambiental que llegó a buscar soluciones en la comunidad y que quizá ahí descubrió su verdadera vocación por la enseñanza. El documental también será presentado en Europa en junio y aunque todavía no hay fecha para su exhibición en algún festival del cine mexicano, se espera que no demore mucho tiempo en ser proyectado en pantallas nacionales. Con información de Eliana Alvarado, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.